Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea Porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera Noventa buques mercantes, veinte de guerra, veinte de guerra Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras Veinte de guerra vienen, con sus banderas, con sus banderas Apucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera Que los tiro a los gringos, unigran siete, navegar tantos mares Venirse al cuete, que digo, venirse al cuete Buenas tardes queridos oyentes Con los acordes y el canto del triunfo, la vuelta de obligado De Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último Hoy, 2 de octubre, damos comienzo al programa 273 De... Obligados a volver Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas Por nuestra página en Facebook Obligados a volver, programa radial Obligados a volver Un análisis de la realidad argentina y mundial Desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista Obligados a volver Porque como dijo el general San Martín Cuando la patria está en peligro, todo está permitido Excepto no defenderla Recordando y reivindicando además Nuestras consignas fundacionales Lealtad a Perón, Cristina Conducción Dirección, Norberto Raful Y Consejo de Columnistas y Asesores Locución, quien les habla Marina Martínez En la operación técnica, Nicolás Rearte A continuación, Norberto nos comentará Cómo suele hacerlo El temario de nuestro programa de hoy Buenas tardes, Norberto Buenas tardes, Marina Buenas tardes a todos Todas y todes Les oyentes de Obligados a volver Programa número 273 Que corresponde al sábado 2 de octubre Con este temario En el primer bloque abrimos Con la política internacional Con el informe de Hernán Pereira Y luego le sigue la columna de ambiente De Silvio Olivero Con un título La huelga climática El 24 de septiembre Y a continuación Nuestra columnista invitada Gabriela Piovano Médica infectóloga Que inicia su presencia En nuestro programa Con una nota de humor Que diera, digamos, hace un tiempo A Canal 9 Para el programa de Mil Humores Mano a mano Con Gabriela Piovano Cerramos así el primer bloque Hacemos un intervalo Para informar sobre nuestros Otros medios de comunicación Y luego arrancamos el segundo bloque Que tiene una connotación musical En la cual iniciamos Con la columna Key Folklore De Edgardo Margiotta Que presenta a Jaime Torres Le sigue la columna de Rock Nacional De Pablo Vázquez Y cerrando el bloque La de Vamos al cine De Rubén Cusati Con la película La Sal de la Tierra Antes de finalizar Hacemos nuestra agenda cultural Las recomendaciones de Obligados a Volver Para la salida Y ahora sí Dicho todo esto ¿Qué te parece? Hernán Se arranca con tu columna Buenas tardes compañeros Este es el informe De Política Internacional Mi nombre es Hernán Pereira Soy un antiguo colaborador De Obligados a Volver La noticia más importante De esta semana Probablemente Está vinculada Con la crisis carcelaria En Ecuador Una masacre Que costó 116 muertos Y decenas de heridos Por el enfrentamiento De dos bandas internas En una cárcel De Guayaquil Ecuador Tiene capacidad Para 28 mil presos Y en este momento Tiene cerca de 40 mil detenidos Es decir que hay Un hacinamiento muy grande Pero el problema Es que hay varias bandas De narcotraficantes Vinculados a carteles De Colombia Y de México Porque Ecuador Se ha convertido En el país de paso De la droga colombiana Que tiene algunos problemas Para salir Desde la propia Colombia O desde otros países Y entonces Han tomado Como base central A la propia Guayaquil Y hay allí Varias bandas Que se disputan Este comercio En las cárceles De Ecuador Además existe Una tradición De corrupción Realmente Extraordinaria Terrible Entrar una botella De agua Para un familiar preso Cuesta alrededor De 4 dólares Pero también Se le puede llevar Un fusil Con alrededor De 4 mil dólares O un cartucho Por 5 dólares O una bala De un revólver O revólveres Todo tiene un precio Porque además Las bandas Amenazan A los miembros Del servicio penitenciario Y entonces Es directamente Un colador Pero todo esto Se agravó En el gobierno De Lenin Moreno Por la reducción Brutal Del presupuesto Que incluyó El virtual Congelamiento De salarios Y de vacantes Del servicio Penitenciario Con lo cual Las cárceles Realmente son Un verdadero Colador Esta semana El martes Comenzó En la cárcel Número 1 De Guayaquil El enfrentamiento Entre dos bandas Que fue A tiros Y con lanzamiento De granadas Entre los propios Presos Hubo varios Degollados La cabeza Separada Del cuerpo Directamente A varios Le cortaron Una pierna Un brazo Una cosa Realmente Increíble De De comprender Que se pueda dar Una circunstancia De esta naturaleza Demoró La policía Y las fuerzas Militares 48 horas En tomar La cárcel Y Lograr Restablecer Algún tipo De seguridad Pero Las cosas No quedaron Ahí Hubo antes Enfrentamientos En febrero Y en julio Y el total De muertos En el año Es de 220 Por enfrentamientos Dentro De las cárceles Ecuatorianas Un verdadero Desastre Y una Cuestión Vinculada Con una falta Total y absoluta De derechos humanos Con una falta Con violación A lo más mínimo Del tratamiento De personas Que están detenidas Y además Con el control De lo que ocurre Dentro de la sociedad Hay que decir También Que respecto De lo de Ecuador Que hay una Increíble demora En la entrega De los cadáveres A los familiares Para realizar Los velatorios Hasta el jueves Se habían entregado Solo cuatro Cadáveres De los 79 Muertos Que hubo En este Enfrentamiento El otro tema Importante De la semana Ha sido Un Acontecimiento Ocurrido En la ciudad De Iquique En el Norte De Chile En el desierto De Atacama Más precisamente Iquique Es un puerto Muy importante Donde hay una zona Franca Importante Que estuvo muy Vinculada A la Argentina En la época Del DM2 Allí Se realizó Una marcha Anti-inmigrante El sábado 25 Y atacaron A inmigrantes Venezolanos Que estaban Acampando En la plaza Central De Iquique Le quemaron Sus pertenencias Los agredieron Les pegaron Una cosa Realmente Casi nazi En el tratamiento O nazi Directamente En el tratamiento A los inmigrantes Venezolanos En Chile El problema De la inmigración Está tomando Ribetes Realmente Dramáticos En 2010 Había 305.000 Extranjeros En total En el país El 1,8% De la población Pero en 2020 Aumentó A un millón Y medio Que es el 7,5% De la población Y estos datos Son del servicio Jesuita De migrantes Los venezolanos Pasaron De ser 8.000 En 2012 A medio millón En 2020 Y ingresan Básicamente Por el paso De Colchane Que es un Paso fronterizo Entre Chile Y Bolivia El pueblo De Colchane Tiene más Inmigrantes Que habitantes En este momento Del total De extranjeros En Chile Los venezolanos Son el 30% Los peruanos El 15% Y los haitianos El 12,5% De los haitianos Es increíble La marcha Que han realizado Muchos de ellos Saliendo de Chile Y llegando Directamente A la frontera Entre Estados Unidos Y México Se calcula Que alrededor De 12.000 Hicieron Ese camino Describen Que el paso Más terrible Fue cruzar La selva De Darien En Panamá Porque allí La mafia Policial Panameña La mafia De las fuerzas armadas Panameña De la guardia nacional Porque no hay fuerzas armadas Es todo lo mismo Les cobraba Por pasar Y violaron A mujeres Incluso a hombres Es una cosa Realmente Espantosa Terrible En Chile Se ha dado Un cambio Incluso De perfil demográfico En ciudades del norte Especialmente En Iquique Donde se produjo Este tipo De De manifestación Anti-inmigrante Por ejemplo Se cuenta Cuentan Los medios chilenos Que Está La situación De desesperación Que el uso De baños Le cobran Un dólar Por vez A cada Venezolano Y que Los venezolanos Prefieren No usar el baño Y comprar comida Para los chicos Es realmente Un tema Muy Muy Preocupante Y que no tiene Solución En este momento Dentro de Chile La otra Situación Internacional Importante Son Las acusaciones A Cristalina Giorgieva Giorgieva Quien parece Aparece Como Casi saliendo Del Fondo Monetario Internacional Teniendo que renunciar A partir de las denuncias De que en 2018 Y 2019 Adulteró Estadísticas Para favorecer A China Mientras era Ella Un alto mando Del Banco Mundial En realidad Trataba de favorecer La calificación De China Para darle Más créditos Y darle Más ayuda Esto provocó Investigaciones En Estados Unidos Dicen que ya La secretaria Al tesoro Janet Yellen No le atiende El teléfono No hay Comunicación Y Hay voces Absolutamente Críticas Y pedidos De investigación En el Senado De Estados Unidos Esto podría Tener graves Consecuencias Para Argentina Con lo que Tiene que ver Con La renovación De la deuda Que Argentina Tiene con el Fondo Monetario Cristian Neal Yo lleva Aparentemente Estaba en muy Buenos términos Con Argentina Hay que ver Qué pasa Quién puede ser Su sucesor O sucesora Y cómo va A repercutir Esto en esta Negociación Otro de los temas Importantes Es la crisis Que está Atravesando La Educación De niños En el mundo Según la UNICEF Hay mil Millones De niños Con pérdida De aprendizaje Por la pandemia Dice que Colapsan Los sistemas De educación Como en el caso De la India Los niños Se olvidan De leer Por no asistir A clase Durante un año Y medio Y no hay Posibilidad De educación Digital Porque no tienen Ni conexión A internet Ni celulares Ni computadoras En América Latina Según UNICEF 86 millones De niños No regresaron A clase Los países Que mejor han Encapeado La crisis Son Argentina Chile Y Uruguay Donde Están volviendo Prácticamente En su totalidad A clases Pero en el resto De los países La situación Es muy Muy difícil El problema Básico Es la desigualdad El 75% De los alumnos De escuelas Privadas Accede a internet Y tiene computadoras Y celulares Pero de los colegios Públicos Es menos del 40% Los colegios públicos Según De América Latina Hay desde falta De agua Y jabón Hacinamiento Más de 40 chicos Por aula Lo que Hace imposible El regreso A clase Porque No puede haber Distanciamiento Y el tema Del bajo presupuesto Educativo Lo más afectado Según el informe De la ONU Son los hijos De inmigrantes Los hijos De indígenas Y los niños De zonas rurales Una crisis Realmente Una secuela Pavorosa De todo lo que Tiene que ver Con la pandemia Para comentar También La crisis En Gran Bretaña Que está teniendo Repercuciones En el abastecimiento Alimentario Y en el abastecimiento De gasolina Los ingleses En este momento Están haciendo Larguísimas colas En las estaciones De servicio Porque no hay nafta Y no hay nafta Porque no hay camioneros Para camiones pesados Los camioneros De ingleses Eran alrededor De 600 mil Y la edad promedio Era de 55 años Con muy bajo sueldo Y malísimas condiciones De trabajo Pero con el Brexit Con la salida De la comunidad europea Los europeos Que prestaban Esos servicios Se fueron Y le ha quedado Un agujero De más de 100 mil Camioneros En este momento Lo están Tratando De cubrir Con presos Con militares Y con inmigrantes A quienes ofrecen Condiciones Mucho mejores Que las que tenían Antes Para que vuelvan Y los auxilien También hay problemas Con el abastecimiento A supermercados Se ven fotos De góndolas vacías Y mucha protesta Mucha indignación En los consumidores Británicos Por estas cosas Que están ocurriendo Hola a todos ¿Cómo están? Buenas tardes Esta es la columna De Ambiente Soy Silvia Oliviero Guieto Y hoy me voy a referir A la huelga mundial Por el clima Que tuvo lugar El pasado viernes 24 de septiembre Y que fue convocada Por los jóvenes De todo el mundo Para luchar Por la justicia Climática Ya que está comprometido Su presente Y su futuro Las marchas Tuvieron su epicentro En la ciudad de Berlín Que contó Con la presencia De la joven Activista sueca Greta Thunberg Recordemos que Greta fue la que inició Estas marchas Estas huelgas En el año 2018 Cuando fundó El movimiento Friday for Future Y desde esa fecha Hasta ahora Se vienen realizando Estas marchas Que cada día más Van cobrando Más adherentes En la ciudad de Berlín Se reunieron 100.000 Jóvenes En una cifra Que no se había Alcanzado En otras oportunidades Así que esto Alentó A los jóvenes En cuanto a la convocatoria Pero también Se sucedieron marchas En distintos países Tan diversos Como Austria Bangladesh Uganda La India Filipinas Italia Polonia Sierra Leona Y también acá En la Argentina En distintas ciudades De nuestro país Les jóvenes Se movilizaron En el ámbito Interno La agrupación Jóvenes por el clima Que adhiere Al movimiento De Greta Y que tiene Como uno De sus líderes A Bruno Rodríguez Que justamente En el año 2019 Estuvo Representando A los jóvenes De América Latina Y el Caribe Junto a Greta En lo que fue La reunión De acción Climática En la sede De las Naciones Unidas En Nueva York Pero en este caso Esta marcha Que también Se viene dando En la Argentina Desde el año 2018 Tuvo Un rasgo Diferente Y significativo Por primera vez Participaron Agrupaciones Políticas De distintos Partidos Como La Cámpora El Movimiento Evita El Pro La Juventud Radical Y los distintos Partidos De izquierda Que en este caso Sí Ya habían sido Habían participado De otras marchas En otras oportunidades También Estuvieron Presentes Los distintos Movimientos Ambientalistas Movimientos Sociales Como el MTE Barrios de Pie La Garganta Poderosa Y se sumaron También En este caso Por primera vez Agrupaciones Sindicales Como la CTA Autónoma Y ATE Como vemos Esta movida Que vienen Gestándole Jóvenes Desde hace Un par de años Se va Diversificando Se va Ampliando En su base Y se va Transversalizando La verdad Que fue Muy auspicioso Ver Y también Me parece Oportuno Mencionarlo La Convivencia Pacífica Sin ningún Tipo De agresiones De las Distintas Agrupaciones Políticas Y los Distintos Movimientos Sociales Que aún Teniendo Posiciones O ideologías Contrarias Cuando hay Un objetivo Común Pueden Digamos Ser Superadas Así que Esto es lo que Se observó Me parece Que también Esta Cuestión Debiera ser Observada Por los Adultos Cómo Les jóvenes Se comportan De una Manera Diferente Y también Lo que es Importante Es observar Cómo Aparece Esa Militancia Esas Ganas De luchar Cuando hay Un objetivo Cierto Y Que Responda Los Intereses Y a las Preocupaciones Que en este Momento Tiene Una Gran Parte De nuestra Juventud Que dicho Sea de paso Es Absolutamente Válida Porque ven Comprometido De una Manera Cierta Cierta Su Presente Y su Futuro Así que Bueno Es muy Auspicioso Ver cómo Se van Gestando Cómo Se va Organizando Este Movimiento Que tiene De alguna Manera Algunas Características Algunas Similitudes Con lo que Fue Toda la Movida Y la Ola Del Movimiento Feminista De su Lucha Por el Aborto Y también Lo que Es interesante Observar Es que Es mucho Más Amplio El Reclamo Y la Demanda Que Cuestiones Específicamente Ambientales Acá El Lema De la Marcha Fue Justicia Ambiental Es Justicia Social Y es Mucho Más Abarcativo Porque También En los Planteos Que Hacen Los Jóvenes Está Su Preocupación De Cómo Va a ser Esa Transición Energética Y Qué Rol Van a Jugar Los Países Periféricos Como Los Nuestros Para Que No Queden Manos De Los Países Del Capitalismo Central Del Norte Las Imposiciones Que Tenga Que Ver Con La Manera En Que Se De Esa Transición Y Que No Sean Los Países Del Sur Global Los Países Periféricos Los Que Otra Vez Terminen Pagando Digamos Los Beneficios De Ese Cambio A Las Sociedades Del Norte Global Así Que Bueno Todos Esos Planteos Estuvieron Presentes En La Demanda De Les Jóvenes Que Marcharon El Viernes Pasado Y A A Mí Me Gostaría Terminar Citando También La Presencia De La Joven Activista Ecologista Sueca Greta Thunberg Traerlo Otra Vez A Greta Que Participó Junto A 400 Jóvenes De Una Reunión Que Se Realizó El Martes Pasado En La Ciudad De Milán Convocada Por Las Naciones Unidas Una Cumbre De Jóvenes Por El Clima Como Preparatoria A Lo Que Va A Ser La Reunión Sobre Cambio Climático En Glasgow En El Mes De Noviembre La COP26 La Conferencia De Las Partes De La Cual Van A Participar Distintos Líderes Políticos Del Mundo Y En Este Caso Greta Cuando Le Tocó Hablar Expresó Que Hace Treinta Años Que Se Viene Escuchando Un Bla 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 En Referencia Al Clima Por Parte De Los Líderes Políticos Mundiales Y Los Acusó De Haber Ahogado Las Esperanzas De Les Jóvenes Con Promesas Huecas Y Vacías También Manifestó Tomo Sus Palabras Que Por Supuesto Necesitamos Un Diálogo Constructivo Pero Ya Hace Treinta Años Que Venimos Escuchando Esas Promesas Y Que No Ha Conducido A Nada Y Que Esa Inacción De Los Líderes Políticos Mundiales Es Deliberada Y La Considera Una Traición A Las Generaciones Actuales Y Futuras Como Ella Dice Nos Invitan A Les Jóvenes A Todo Este Tipo De Reuniones Como Esta En La Cual Nos Encontramos Acá En Milán Y Hacen Como Que Nos Escuchan Pero No Lo Hacen Jamás Nos Escuchan Y Dijo Además Que El Cambio Es Posible Que Es Posible Cambiar El Rumbo De Las Cosas Pero Que No Podemos Dejar Al Poder Decidir Que Es Políticamente Posible O No Que Decida Sobre La Esperanza Es decir Sobre La Verdad Sobre La Forma De Actuar Y Que En Realidad La Verdadera Esperanza Proviene Del Pueblo Así Que Bueno Yo Le Dejo Estas Palabras Para Que Estén Atentos A Lo Que Son Las Inquietudes De Les Jóvenes Cómo Piensan Cómo Actúan Es Una Generación Diferente Que Tiene Otras Demandas Otras Urgencias Y Otros Reclamos Porque Justamente Su Futuro Y Su Presente Frente A Esta Crisis Civilizatoria Que Como Dice Greta Hace Más De Treinta Años Viene Anunciando La Ciencia Y No Se Ha Hecho Nada Los Compromete Severamente Así Que Bueno Los Dejo Hasta Acá Los Espero En La Próxima Columna Y Les Deseo Unas Muy Buenas Tardes Unas Unas Deseas Piovano está en las antípodas de ella Se fue ahí en el Muñiz y se trabaja Miren esta nota Es la infectóloga del pueblo Tenés razón Vamos a ver qué pasó ahí A ver, miremosla Gabriela Piovano Médica infectóloga del hospital Muñiz Agresiva con la prepotencia De un hombre ¿Cómo está Gabriela? Abortera también seguramente Fáchima, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Por lo que digo, vos también tenés Tus antecedentes Pero bueno ¿Qué te referís? Sigamos con la nota Porque me decís agresiva Ya empezamos mal Ya sé de qué lado de la grieta estás ¿No tuviste miedo cuando te aplicaron La vacuna rusa? Doble dosis Tenés cuidado, los equipos se pueden desmagnetizar Bueno, no, la verdad que no Estaba muy contenta Por la posibilidad entonces De poder trabajar acá en el hospital En contacto con personas con COVID ¿No podías viajar a algún lado? Aplicarte la posta La vacuna Pfizer No, yo trabajo para el gobierno De la ciudad de Buenos Aires Date cuenta que hace Hace más de cuatro años Que no pudimos viajar nunca más Vamos a hacer preguntas en serio ¿Cómo desinfectar la verdura? La lechuga, por ejemplo Sumergiendo la verdura en agua Con tres gotitas de lavandina ¿Está bien? Media hora Tiene que ser fría La lavandina tiene que ser del momento Y no se puede mezclar con ningún otro producto Bueno, bueno Vamos a hacerlas más breve Fijate lo que es este barrio ¿Qué? Hay que estar mirando las pertenencias Este es un barrio muy decente Parque Patricios Acá Aguante, globo Bueno, de hecho estamos arriba de un cementerio Para que ¿La que faltaba? Fijate, allá tiene el mausoleo De un homenaje a Muñiz Muy bien Bueno, interesantísimo Esto Vuelvo y me contás de esto Los de la campaña Primero la Kovacs Después la Covishield Después la Sinopharm La Sinovac No me acuerdo Eso sí Yo lo escuché Yo lo escuché En los medios más importantes Bueno, ahí está el tema Fáchima Porque realmente Confunden a la gente O sea La Covishield ¿Está bien? Que es la misma vacuna Nada más que se produce En India Entonces Y además Las dos dosis de AstraZeneca Son iguales Con lo cual vos podés recibir Una u otra De forma indistinta Así que Vos me estás diciendo entonces Que los medios Importantísimos Lleno de guita De gente famosa Estaban dando una información Que no era Y vos sabés más Te aclara una cosa Yo estoy aquí Porque Pedro Khan No tenía tiempo Pedro Khan no tenía tiempo Yo entiendo su nombre Está ocupado Pero hacete cargo Que tampoco es que me interese Tanto Que desarrolle La profundización De las cosas Te quería hacer una consulta A ver A mí me ha picado un mosquito Por aquí atrás En la nuca Me rajé con toda mi fuerza Porque me picaba Y eso me infectó No sé para qué me hiciste Venir hasta acá Para contestarte eso Fáchima La verdad que me parece ¿Qué tipo de pregunta? Bueno ¿Querés que hablemos De Lázaro Baer? Una pregunta Tipo no parece ¿Hay algo que Quisieras decir Que yo no te pregunté Algo así Mira Yo creo que es importante Que la gente Sepa hoy Que estamos Por un lado Con la vacunación A un ritmo Que se va acelerando Que nos va a llevar A que Actualmente Nos informaban Que 300.000 personas Reciben una dosis Diariamente O sea que En 10 días 3 millones En 100 días 30 millones Con lo cual Vamos a estar ya En la inmunidad De rebaño Entonces le digo A la gente Que trate Por todos los medios Cuando pueda De mantenerse en casa Son apenas Chicos 7 días Los que nos esperan Para poder salir de esto Si lo hacemos bien Perfecto Te agradezco Enormemente Muchas gracias No, no, no Gabriela Dijimos que la mano En B no Muy buena Muy buena Muy bien Muy bien Vale Excelente nota Vale Excelente Muchas gracias Obligados a volver Se solidariza Con Milagro Sala Injustamente detenida Desde enero de 2016 Y con todos los demás Detenides y perseguides Por el régimen macrista Y sus cómplices Del sistema judicial Por la pronta liberación De las preces políticas A seis meses De la desaparición De Tehuel El joven trans De 22 años Que salió El 11 de marzo De 2021 A buscar trabajo Nos seguimos preguntando ¿Dónde está Tehuel? Antes de continuar Con Obligados a volver Les invitamos a conocer Todos Nuestros medios de comunicación Nuestras páginas en Facebook Obligados a volver Programa Radial En la que además de transmitirse Las emisiones de nuestros programas Se publican las noticias De política nacional Y la lealtad política y cultura En la que podrán ver Las publicaciones de arte Cultura Noticias de la patria grande Y del panorama internacional En general El grupo de Obligados a volver Dispuesto para el intercambio De información y debate Entre nuestros oyentes También el rotativo De Obligados a volver Un servicio cotidiano De noticias Arte Música Y buen humor Al que se accede Adhiriendo A un grupo de WhatsApp Les recordamos Suscribirse A nuestro canal De YouTube Obligados a volver Donde pueden consultar Los programas ya emitidos Y material audiovisual En varias listas de reproducción Y seguimos sumando espacios Para compartir con ustedes Ahora también estamos De lunes a miércoles A partir de las 21 horas Comentando las noticias Más importantes En un nuevo espacio Llamado Comentarios Obligados Y los jueves También a partir de las 21 El mejor humor político De la actualidad En Humor Obligado Los esperamos Como siempre En nuestra página en Facebook Obligados a volver Programa Radial Música